Hola, bienvenido, yo soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar una cajita de infusiones de madera con forma de tetera. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como os adelantaba en la intro, hoy vamos a decorar esta cajita de madera que es para guardar infusiones. Es de la marca LG Arts & Craft. Este trabajo lo puedes hacer en cualquier otra cajita de madera, no tiene por qué ser una con forma de tetera. Lo primero que vamos a hacer es pintar toda la tetera con gesso blanco de American Decor. Mientras pinto la tetera con el gesso blanco, aprovecho para recordarte que tengo un nuevo canal, que tienes el enlace arriba en la esquinita de tu pantalla, así que suscríbete y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades porque subo vídeos nuevos cada semana. Para decorar los detalles de la tetera, vamos a usar la pintura acrílica de American Decor Art en color rojo verdadero. Vamos a pintar la tapa de la tetera. También con la pintura roja voy a pintar el asa y la punta de la tetera. Y también voy a pintar la base. Para el cuerpo de la tetera vamos a utilizar la pintura Chalky Finish de American Decor Art en color siempre. Pintamos la tetera por dentro con la pintura a la tiza y también por fuera. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a utilizar para el decoupage esta servilleta. Os dejaré el enlace en la cajita de información de todos los materiales que he utilizado para hacer este trabajo. Voy a humedecer el borde para recortarlo y así que el corte me quede menos uniforme. Más digamos con esa pelusilla que queda para que se integre mejor en el trabajo. También vamos a quitar las dos capas blancas de detrás. Como pegamento para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Decor Art. Colocamos la servilleta bien centrada teniendo en cuenta que el dibujo quede bien en el centro y también los laterales que estén completamente cubiertos. Por lo menos hasta la parte del asa. Y vamos aplicando el pegamento por encima de la servilleta con pinceladas largas desde el centro hacia afuera. Vamos pegando la servilleta por el lateral sin llegar a cubrir el asa. De esta forma vamos a decorar la parte de delante de la tetera y también la de detrás. Cuando el decoupage haya secado vamos a eliminar la servilleta sobrante con un cúter o con una tijera. Con una pequeña esponjita y la misma pintura a la tiza que habíamos usado para pintar el cuerpo de la tetera, vamos a integrar la servilleta con el blanco del fondo de la tetera. Con la misma pintura blanca y la parte de atrás del pincel voy a pintar unos pequeños lunaritos en la tapa. Para cubrir el lateral voy a poner un trocito de servilleta y lo voy a pegar con el mismo pegamento para decoupage. Lo aplico por encima de la servilleta. Para terminar aplico una capa de barniz satinado Duraclear de DecoArt. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.